Música Karina Cárdenas Paredes Karina Duval en la lucha libre hace memoria y reviva momentos de sus primeras experiencias en este rudo pero apasionante deporte Empecé a los 17 años por yo creo como empecé a venir a las luchas y me empecé a ser amiga de los luchadores me empezó a llamar la atención el mundo de la lucha libre mis maestros fueron Vengador Tiger King y pues eran muy duros los entrenamientos porque pensaban que yo no iba a servir para luchadora Entre otras de las situaciones a resaltar la gladiadora hace hincapié en el hecho de lo difícil que es desarrollar una actividad considerada en su mayoría para varones en nuestro país Yo pienso que sí porque a veces tanto el público como la familia piensa que para uno que es mujer no es no es un deporte para nosotras y pues desafortunadamente muchas están destacadas en este ambiente y pues a la que le gusta lo logra Últimamente ya casi no lo no lo practico porque pues ahorita ya está ya estoy un poco ya soy mayor y pues sí tengo que que mi prioridad ahorita es el trabajo Por último Duval aconseja a cualquier chica que esté interesada en este deporte que entregue el máximo en cada entrenamiento única fórmula con la que se consigue la permanencia en esta disciplina Con imágenes de Horacio Sánchez para RTV Más Deportes Nacho Reyes Más Deportes